22 horas 40 minutos en la República Argentina 1, 2, 3 ¿Ven cómo la tengo calculada? Tercer bloque Tercer bloque, eres lo que hay Se pasa porque están hablando Están hablando de una persona que hace 20 y pico años que nos conocemos Y nada, por eso Estamos con nosotros el jefe de asesores Del gobierno de la provincia de San Juan, el doctor Rodolfo Colombo Rodolfo, buenas noches, bienvenido Igual, Gastón, un gusto, gracias Aparte no está Federico que te dictaba antes Sí, sí, es verdad Lo formal Zafaba con eso Sí, se extraña al turco Bueno, hablábamos con Rodolfo Hablaba con Rodolfo, claro Y haciendo memoria Desde la época de Abelín Que vos no estabas en un cargo En un ejecutivo Sí O sea, volviste al ejecutivo Después de 20 años O más Sí, sí, así es Directo Bueno, obviamente Hay cuestiones y circunstancias lógicas 20 años gobierno Justicialista, kirchnerista Y demás Y uno obviamente siempre En la senda de lo que creemos Y no al calor del oficialismo Por más que te tentaran ¿Te tentaron? ¿El peronismo te tentó? No sé si el peronismo puntualmente Pero siempre amigos que estaban Por supuesto Querían que uno colaborara Inclusive a nivel nacional Pero bueno, nada Es decir, uno Es más fuerte Y eso me alegra Que sea así La cuestión de las convicciones Y de luchar por lo que uno cree Aparte de un secreto a voces Que uno siempre Y en lo personal Lo que uno quería Era la intendencia de la capital Entonces siempre hemos trabajado En consecuencia A ese objetivo fundamental De que vivamos mejor Los vecinos de la capital Vos decías recién En la editorial Que a la cual la dieron Completamente Que hemos madurado Como sociedad ¿No? Y no llevamos tantos años De democracia Si tomamos la vuelta De la democracia En el 83 Como parámetro De madurez Y nos faltan muchos años Todavía Pero digo En esa maduración La sociedad va evolucionando Y va exigiendo Que la democracia Le dé respuesta Vos lo decías No importa Si el que se la da Es de un color Son negros Rubios No, no Solucionamos el problema Hermano Solucionamos el problema Si no la democracia Empieza a flaquear también Claro Porque los políticos Podemos Estaramos con un mal concepto Y nos lo hemos ganado Ese mal concepto Producto de la Picardía Si querés De la corrupción Tremenda y terrorífica De varios lados Si querés Pero que el kinerismo Hizo un eje Y una manera De gestionar Y por otro lado También porque no hemos Dado respuesta A muchos temas ¿No? Entonces digo Desde ahí Me parece que Era importante también Tener objetivos claros Y el objetivo de actuar Cuando fundamos el Partido de Más Era luchar por los vecinos En la capital Y que vivamos mejor En capital Y en la provincia Y en el país Por supuesto Así que bueno Después de ese cargo Hoy es otra vez Veinte años Que ni más ni menos Ha tratado de simplificarlo En cuanto a la vida institucional De la Argentina Y las provincias Obviamente ¿Te toca? ¿Estás conforme? ¿Estás a gusto Con lo que te tocó ahora? ¿La circunstancia La que te tocó? ¿O te hubiese gustado O que lo que toca es toca? O que la suerte es loca ¿Viste? Que usted se ha dicho Los pibes No, no A ver Son circunstancias Muy difíciles Yo creo que la sociedad También está Frente a una Ante una realidad En donde no podemos fracasar Porque ya venimos De varios fracasos Venimos de esperanza De fracaso De esperanza De fracaso Entonces queremos Que a mi ley Le vaya bien A nivel nacional Y de lo que necesitamos Como país Que se produzca Es muy fuerte Lo que estás diciendo No podemos fracasar No podemos fracasar Y me estás hablando En términos generales Como dirigente Me hablás No de mi ley Orrego No, no, no Por supuesto Como dirigente Me hablás Como dirigente Y como institucionalidad Y como político Digo desde ahí No podemos fracasar más Porque la sociedad No va a aceptar Otro fracaso Y eso Más allá de los vaivenes Que pueden haber A nivel económico Mundiales Recién Santiago Lo decía Global la minería Como tantos otros temas Pero digo Más allá de eso La realidad diaria Local Municipal Provincial Nacional Tenés que dar Un perfil De que la gente Sepa que estamos Por el buen camino Si vos ves bolso Volando por los conventos Lleno de plata Que es por lo cual Esa corrupción No es solamente Plata física Es porque los hospitales No dan soluciones Al que llega enfermo La gente no tiene trabajo Un accidente Porque hay un pozo En el asfalto Es que no se hizo Porque la plata No estaba para solucionarlo Se tiene que ver La corrupción Con la pobreza Inclusive Entonces digo Desde ahí Haciendo las cosas bien Con el ejemplo Nosotros hoy Todavía nos falta un montón Para empezar Esa respuesta De cosas que queremos Y que Marcelo Y Fabián Y lo planteamos En campaña Necesitamos darle Respuestas A los agujeros Que las tenemos Que sabemos Cómo hacerlas Que Marcelo Es la bandera Lo que hay que hacer bien Y cuáles son las prioridades Que tiene que tener Un gobierno Pero hoy todavía Nos falta Ordenar la casa Para poder ponerla En práctica Entonces esa madurez Que tiene la gente Para avancar La situación Que estamos viviendo Es durísimo el momento Y sin embargo Tanto mi ley Como los gobernadores Gozan de muy buen Apoyo popular Porque tiene que ver Con que saben Lo mal que estábamos Y donde nos han llevado Y vos lo dijiste En la editorial Que lo que nos ha llevado Hasta acá No queremos repetirlo Ni aquella actividad De vigencia El gremial Que luego Se han enriquecido Son la mayoría Para no generalizar O muchos de ellos Pero no el trabajador No ha tenido ventaja Ni han mejorado Sus derechos Entonces con qué autoridad A cuatro meses Cinco De un gobierno Hacemos el segundo paro nacional Segundo paro ¿Cuáles son los argumentos Y los motivos? Digo Si lo que se está intentando Desde el gobierno De mi ley Yo creo que a mi ley Le vaya bien Y tengo algunas diferencias Humildemente De lo personal Bueno seguro Pero digo Necesita que las leyes Por lo cual Él decía que tenía que hacerlo Y que lo han votado para eso Tienen que salir en congreso Y eso también es una realidad Entonces digo ¿Cuál es el sentido Del paro? Si todavía ni las leyes Están Ni siquiera tampoco Están en práctica Entonces ¿Cómo sabemos Cuáles son los resultados? Digo Por algo se los votó ¿No? Entonces digo Esas cosas Me parece que la sociedad Así como ha madurado Yo te decía recién No podemos permitirnos más Porque una cuestión Hasta sociológica De cómo hacemos Para seguir En la expectativa Y la esperanza La gente Todos necesitamos Tener esperanza Y que mañana Va a ser mejor Entonces desde ahí Tenemos que demostrarlo Y eso es día a día Es gestión Y como decíamos recién Más allá Hay quien le dé La respuesta Yo quiero que En San Juan Tenemos tres municipios Y el resto son Todos del arco opositor Que a todos les vaya bien Porque ese vecino De ese municipio Va a vivir mejor Y eso va a hacer Que la provincia Viva mejor Y que Marcelo Riego Se pueda hacer Uno de los mejores gobernadores Que tengamos Entonces me parece Que esa madurez Que tiene la sociedad Que vos lo decías Vos mismo como periodista Decís que ha madurado Los políticos también Vamos madurando Y tenemos que estar En esa realidad No poniendo trabas En la rueda Dejando de criticarnos Entre nosotros De pelearnos Entre nosotros Pues hay cosas Que yo creo que también Mi ley la va a ir madurando Digo eso Así como te digo eso También te digo lo otro Mi ley tiene que entender Que no está más en campaña Entonces que no es cuestión De agredir por agredir Fíjate lo que me pasó Con una docente A ver Pero muy cortito Y muy claro Sí, sí, sí Estábamos en la cola Del supermercado por pagar Y me dice Yo respaldo el gobierno Quiero el cambio Pero no me gustó Lo que hizo el presidente En la Fundación Libertad Burlándose de otro economista ¿Te acordás Cuando fue la situación Que se burlaba Que estaba ahí Melconean Porque cómo le digo A mis alumnos Que no hay que hacer bullying Cómo le digo A mis alumnos Que no hay que criticar al otro Que no hay que reírse del otro O quejarse del otro Mirá con qué simpleza La docente te dijo algo Que es un ejemplo Para la sociedad Entonces me parece Que todos tenemos Que estar a la altura De las circunstancias Cada uno en su lugar Y más la investidura presidencial Y desde los gestos Hasta los de fondo Tiene que ser Con mucho cuidado Y con mucha seriedad Porque la gente En muchos aspectos La está pasando mal Necesita De aquellos que pretendemos Ser dirigentes Darles respuesta Darles trabajo Darles soluciones Pero también mucha seriedad Pero también mucha seriedad En lo que hacemos Seriedad es trabajar Responsabilidad No aflojar Y hacer las cosas bien Te pregunto Y voy a verano Porque estás marcando vos Parte de descripciones De realidad Y nos encontramos hoy Después de 20 años De un estilo De estilos De estilos 20 años de estilos Con un gobernador Que comunica poco Habla poco Con la comunidad Uno Yo te lo digo Como periodista Capaz que me equivoque Pero al menos Yo como periodista Acostumbrado A lo que veríamos Un gobernador Que habla poco Con la sociedad Que es muy prudente Demasiado respetuoso Por ahí hasta Aburrido Te diría O rego De lo recto Que es Y es lo que realmente Pide la sociedad Digo Que aquí no estás vos Realmente Es aceptado Es ok Que haríamos Alguien más serio Con ese perfil A ver Vamos por parte De lo que veníamos Hablaban mucho Pero cuando cortaban cintas De los problemas Que tenía San Juan Era un gran hermano Donde venimos Todo el tiempo Todo Igual Se inauguraba 6, 7 veces Lo mismo Pero todo Lo que era cortar cintas Si querés Para sintetizar Pero nunca hablamos De los 20 años Problemas Es decir Si no somos Dubái Como planteaste Minería De los 20 años Que estuvieron gobernando Que se hagan cargo Porque no somos Dubái Digo Para poner las cosas En blanco y negro Está clarito A nivel nacional Y a nivel provincial Y municipal también Entonces digo Desde ahí Una realidad Ahora Yo creo que Marcelo Es un estilo de él Personal Que la gente lo conoce Lo conoció como intendente De la misma manera Y me parece que Quien lo conoce Sabe que no es aburrido También te lo aclaro Y vos sabés Eso está clarito Te lo digo Pero digo Quien lo conoce En lo personal Y como amigo Y en el ámbito social Pero digo Tiene que ver Con su proceder Y también con las responsabilidades Con lo que yo te decía recién Digo Esa angustia que a veces Tiene por no poder Dar las respuestas En forma rápida Como quisiéramos En lo que los sanjueños necesitan Porque primero había Y hay todavía Que reordenar la casa Que todavía no termina No, no termina Todavía Si los ejemplos son claros Hoy estamos recibiendo El 85% menos Para poner un número redondo De lo que se recibía En la misma altura El año pasado Digo Con 300% de inflación Entonces me parece Que primero Había mucha plata antes Que también habrá que ver Qué pasa Y qué pasó Con esas cosas Pero será tema De la justicia Y de aquello Que se pueda Plantear Pero por otro lado También Digo Hay una realidad De que no nos molesta La austeridad Todo lo contrario Siempre hemos dado ejemplos De lo que hay que hacer Y hacerlo bien Aquellos que venimos De un partido radical Con Ilia Como banderado La austeridad No nos pueden correr Por el lado de la austeridad Pero digo que Sí Marcelo a veces Quizá Lo que él quisiera Es poder estar hoy Armando la agenda De las prioridades De lo que los sanjuaninos necesitan Entonces Primero se reordena Después Va a venir Un proceso De transformación enorme Porque es lo que Hemos estado estudiando Estos Seis años Para cuando él Fue candidato a gobernador La otra vez La que no fue Y ahora Para esta Más todo aquello Que se va Mejorando Incorporando Y ampliando Así que me parece Que no se trata De si es lo que La sociedad necesita o no Es una cuestión De responsabilidad A veces Ese estrujado El corazón Que tiene Por un sanjuanino Que no tiene la vivienda Que no tuvo la salud Que necesitaba Que no consigue el trabajo Son realidades Es decir Pero esa realidad Sabemos Por cuál es el origen Pero lo vamos A solucionar Lo vamos a solucionar En forma Lo más rápido posible Y La manera de ser de él Es su personalidad Así que No es De andar Haciendo tampoco Al araque Las cosas buenas Entonces me parece Que Yo creo que En las épocas De crisis Es bueno tener Liderazgo Con templanza Y no Con payasadas Hablaste de prioridades Claramente Los comparaciones Son odiosas Lo entiendo Pero ¿Cómo? ¿Cómo? Lo planteo Como periodista Se lo planteó La sociedad ¿Cómo querés que haga Para marcar diferencias? Es difícil Hablar Para marcar Modelos distintos Describir los modelos Un auto Un vaso Una computadora Tenés que decir Esto es grandote Esto es chiquito Entonces Venimos Donde las prioridades En los últimos 20 años Fueron Las grandes obras El centro cívico Estadios Autódromos Y hoy Eso Cambió radicalmente Cambió radicalmente Al menos Hubo un corte En todo ese estilo Y está comenzando También es verdad Que somos realistas Cinco meses Llevan No hay que ser injustos Pero Claramente Las prioridades Hoy En el arranque Están más Centralizadas Te diría yo En ordenar Y en salud En lo que uno puede percibir Como No como periodista Como ciudadano Te digo ¿No? Y educación ¿Estoy mal? ¿Percibo mal? ¿O es parte de las prioridades? Aparte de lo que planteó Marcelo en campaña Salud, educación Y seguridad Sí, sí Está bien Desde ese lugar Son las prioridades En lo inmediato Pero Digo Creo que la pregunta Que habría que hacer No es si Centro cívico Estadio Inauguraciones Y demás Si el sanjuanino vivía mejor O gracias a eso San Juan pudo tener Una realidad Pensada en que hoy No estamos dependiendo De la nación Hoy seguimos siendo Nación dependiente Digo Y entonces me parece Que ahí es donde Se da la pregunta Que hay que hacerse Digo ¿Cómo hacemos Los sanjuaninos Para con la Realidad que hoy Tiene el mundo La comunicación El conocimiento Y ustedes lo decían En el bloque anterior Con respecto a la minería Que es lo que el mundo Requiere hoy Y lamentablemente Guerra mediante Va a requerir Con más fuerza En los meses venideros O en los años venideros Nos ponemos a la altura De las circunstancias Y no dejamos pasar La oportunidad Como lo planteamos siempre Digo, entonces Esa es la planificación Esa es la cabeza Que estamos todos En el esfuerzo Haciéndolo Eso es lo que plantea Marcelo Entonces Venía de una realidad Pero que no es Que Digo, salvo excepciones No es que El sanjuanino Vivía mucho mejor Si no, estábamos A los vaiveres nacionales Estábamos A la realidad Que se vivía Necesitamos cambiar El paradigma Necesitamos cambiar El eje De la sociedad Es decir Teníamos un Un monocultivo Prácticamente como la hoy Vivíamos Y dependíamos Bueno Habrá que profundizarlo En aquello que sirva Pero como va a ser Si no tenés Tenés minoría En la Cámara de Diputados Ustedes son gobierno Pero tienen minoría Yo creo que esa madurez Que requería para la sociedad También la tenemos Los políticos Te lo dije antes Y me parece que Si no la ven Como se dice hoy Los mismos legisladores Por pensar en ganar una elección El año que viene O dentro de dos años La misma sociedad Es la que va a poner El freno No tengo dudas Si yo no tengo dudas Se acabó la politiquería Digo Vos lo decías recién Si mañana el transporte No hubiera parado Estaríamos pensando En ir a trabajar Y si mañana Vos ponés la posibilidad De que vayan a trabajar Iríamos igual a trabajar Los piquetes La gente no quiere más piquetes Por más que hasta que coincida Capaz con alguien Que está haciendo un piquete Porque no tiene para comer Ponele que puede ser un extremo Y puede ser un reclamo justo Puede ser un reclamo justo Entonces me parece que Esa madurez de la sociedad Hay que trasladarla a todos lados Vos me decís Se va a tener que dialogar Se va a tener que consensuar Pero que aquello Que le haga bien a San Juan Es decir Que tengamos pero En la legislatura Bueno Me parece que Estamos hablando De otra realidad Y de otro mundo Yo no Soy muy optimista en eso Aparte conozco También a los diputados Y a los otros partidos políticos Y muchos pensamos lo mismo Es decir Se acabó una época Hasta de hacer política Y viene otra Y la gente Con las redes Con la comunicación Y con el contacto directo Tiene una visión Mucho más Hablando de gran hermano Mucho más Sensible hacia todos Hacia los periodistas Las instituciones Los políticos Entonces me parece que eso Vamos a estar en observación permanente Me estás hablando Poder ejecutivo Me estás hablando Poder legislativo Y te falta Poder judicial El Poder judicial En San Juan Está esta semana Tras y todas Una semana Y la pasada Complicada Con un aumento Segmentado Dirigido Para un sector Descalzado De la realidad Que ha generado Un quilombo bárbaro El día de hoy Sí, sí Yo creo que Te lo pregunto Ahora Hasta como abogado Sus partes De ese ecosistema Por supuesto Digo Todo lo que sea Sensibilidad Para lo que estamos viviendo Se va a ver mal Pasó en el Senado Con el aumento Que se Lo mismo Lo mismo pasa Por un sector Del Poder judicial Es decir Es lo mismo Es decir Digo Me parece que Tiene que ver Con ser Equilibrado Y ubicado En las circunstancias Que se vive Y no nos ponemos Ejemplo Pero digo Al empleo público Se le da el bono Aparte del aumento Que se le da por mes La planta política No cobramos el bono Digo Y no es por ponernos Ejemplo Me parece que es parte De algo de equilibrio A mí nadie me obliga A estar ahí La planta permanente Ya entró Y tiene que ir a trabajar Si es su trabajo Yo estoy por voluntad Porque con Marcelo Y si no te gusta Te vas Y listo Entonces digo Me parece que es parte De ese equilibrio mínimo Y te vuelvo a decir No es por ser ejemplo Pero si vos me decís ¿Mueve el amperimiento Financiero o no? ¿El Poder Judicial Lo mueve? Seguramente que no Pero son las señales Que hay que dar a la sociedad Donde el esfuerzo es de todos Todos estamos haciendo Un esfuerzo enorme Por eso yo te decía Al principio Que no permitimos Otros fracasos Porque el esfuerzo Es muy grande Entonces si ese esfuerzo No tiene un sentido De final feliz Y me parece Que vamos a empezar A plantearnos Cosas mucho más difíciles Che Rodolfo Se nos ha acabado el tiempo Te agradezco mucho la charla Estuvo lindo Quería charlar este tema Y justo en el marco De la previa Del segundo paro general De mi ley Sí Increíble A cinco meses Un paro Por cuestiones Y eso que han acordado Algunas cositas Para eso Eso no lo entiendo Yo Porque se dieron Bastante gobierno Con la central Con la CGT La reparte La reforma laboral Pero así todo paro Son como Es un paro tero ¿Paro? Es como el tero Están gritando acá Pero han negociado Por acá Digo O sea Es para decirle Al trabajador Que están defendiendo ¿Qué? Pero por otro lado Ya han acordado ¿Vos decís que ya está acordado esto? Yo creo que hay cosas Que se han acordado Que no está mal Digo Si tampoco hay que Lo que está mal Es no plantearlo de cara A la sociedad Digo Aquello que se Tiene que corregir O que se han puesto de acuerdo En la ley Bienvenido Hay cosas que yo Quiero preferir Que se sigan profundizando ¿No? Digo Parar Interrumpir Que de una fábrica Te puedan parar Y que no vayan presos Quienes paran La salida de un camión Me parece que está mal Que no esté Y que se haya acordado ¿No? Pero bueno Digo Es parte de un equilibrio Que aquellos que están De protagonista Tendrán que explicarlo En su momento Pero hay que avanzar Hay que avanzar Te vuelvo a decir La madurez que vos hiciste Incapié en la editorial Hoy la tiene la sociedad Todos somos Venimos de la sociedad O sea Tampoco somos De un plato volador Entonces Esa madurez Es llevarnos A estar a la La madurez